Hola, soy Rafael Pérez Botija y soy compositor felizmente retirado. Me considero un autor vivencial, 100%. No de mis propias vivencias, afortunadamente. Cuando escribía una canción, me creaba un personaje. Me ponía en la situación del personaje, sufría el personaje, la vivencia de ese personaje, que la vivencia encaje con el personaje y contarlo lo mejor posible. La inspiración viene más fácil cuando tienes 25 que cuando tienes 65. Esto, desgraciadamente, es como todo lo demás. Si estás demasiado cómodo, tampoco te va a venir la inspiración. Por lo menos a mí, de hecho, tenía que buscarme estar incómodo. No estar eso, me marchaba yo solo. Y a partir de ahí, tener mucha suerte y que venga el momento. Pero para mí, siempre, momento de euforia. José José ha sido, bueno, pues hay personas que les toca la lotería y a mí me tocó José José. Al principio fue un poco tirante, porque él notaba que yo no acababa de comprender su forma de cantar, porque yo soy gachupín, no lo puedo evitar. Y eso es toda una cultura. Y para la cultura gachupina, pues aquella forma de cantar José como que no encajaba. De la misma forma que los cantantes españoles llegaron aquí y pues pasaba lo mismo. Él me llamaba Pincheladilla, imagínate. Entonces, él notaba que yo le ponía muchas pegas a lo que cantaba y él no estaba muy contento. Y de hecho, yo creo que, en fin, cuando vine aquí a que terminara de poner canciones, sus letras en el disco, sus voces, él estaba un poco preocupado también por lo que iba a pasar. No, mira, es que aquí esta frasecita que a lo mejor podrías haber hecho, no sé quién decía. No, así está mejor, no. Bueno, venga, va, déjalo. O, venga, va, todo enfado. Va, como tú quieras, te la canto. Y al final ahí llegábamos a un acuerdo. Pero bueno, fluyó, lo terminamos, quedó muy bien, tuvo mucho éxito y poco a poco yo le fui comprendiendo. Me costó, pero le fui comprendiendo hasta que dos discos después terminé admirándole profundamente. Pero cuando ya lo descubrí, dije, caramba, qué arte tiene en cada nota que canta, en cada detalle de su fraseo. Es un artista sublime. Para mí el bolero es un estilo musical superior. Es de esas cosas que no pasará nunca. No pasará nunca. Y en México ustedes han tenido la suerte de tener a Armando Manzanero, aparte de Álvaro Carrillo y Álvaro, aparte de otros muchos. Es un estilo superior. Es una música de altura. No pasará y siempre funcionará en todas partes, porque yo oigo boleros allá donde voy. Gracias por ver el video.